Ahora vamos a ver quién es Mayra Salazar. Ok, ella es una reconocida relacionista pública de Guayaquil. Hoy está detenida, como ya lo dije, es máster en comunicación organizacional y asesora en comunicación. Fue docente del ITV y relacionista pública de TC. Fue funcionaria judicial de El Guayas. Detenida en el caso metástasis y posterior a aquello se dio a conocer una conversación que mantuvo, que la acabamos de revisar, con el patrón. La plática, como ustedes lo vieron, refiere a la gestión de Salazar en la campaña de la correísta María Fernanda Vargas hacia la alcaldía de Simón Bolívar. También se cita una reunión con la militancia, presuntamente con Mashi Rafael, al que Norero le manda saludos. Norero quiere usar a Mayra Salazar para meter armas a la cárcel a través de donaciones, de supuestas donaciones que él iba a financiar. Y ella chateaba con él como su pareja sentimental. Además, movía hilos en torno a los procesos judiciales que se hacían a propósito, por supuesto, del cargo que tenía. La fiscalía explicó que habría también contactos con el ahora prófugo Daniel Salcedo, quien también es investigado por este caso. Ahora, veamos a Mayra Salazar frente a las instituciones civiles. Como ustedes lo pueden ver allí, ella es tecnóloga en comunicación para televisión, licenciada en ciencias de comunicación, magíster en comunicación estratégica. Continuemos. En el RUC activo, lo tiene activo, no registra deudas y su último aporte de 2018 a 2022 fue de cero dólares. Continuemos. En 2018, Mayra tiene un caso en su contra por extorsión, de acuerdo a lo que registra Fiscalía. En el Consejo de la Judicatura, en 2023, hay un archivo de investigación previa. Continuemos. En patrimonio, Mayra tiene 324.000 en la declaración de octubre de 2023. Esto también es muy importante antes antes de eso en Contraloría, porque ella en el último año sube su patrimonio al doble, de acuerdo a una investigación previa que tuvo la defensa, que ustedes pueden revisar también su perfil en nuestras redes sociales, que ya está disponible para que puedan compartirlo. Bien, siguiente. En la superintendencia de compañías, sale como gerente en Más Producciones ProdMás. Continuemos. Bien, ella es la comunicadora Mayra Sarazar. El perfil completo ustedes lo pueden ver en Carrusel, en nuestras redes sociales desde ahora. Ya está colgado y también tenemos una lista de reproducción de los perfiles. Bien, amigos, eso en el caso metástasis.